El otro día vi un vídeo de un youtuber que sigo bastante, que sigo grabarse haciendo una prueba del navegador de moda, ARK. Seguramente hayas oído hablar de él porque es el navegador del que todo el mundo habla y como él lo que he decidido es probarlo con vosotros aquí en directo y ver si soluciona al menos tres de los problemas que yo tengo al utilizar Brave, que es mi navegador hoy en día, pero que es muy equivalente en su funcionamiento a Chrome. Si lo conseguimos, me comprometo a estar utilizándolo durante una semana a tiempo completo y si os interesa y me lo decís en la descripción, traeros otro vídeo contándoos qué tal me ha ido con ello. La verdad es que ya he hecho un intento de cambiarme recientemente de navegador y utilizar Safari ya que ya estoy integrado completamente en todo el mundo de Apple y el mayor problema que me encontré es que las herramientas de Google Workspace no funcionaban en él. Como ARK está basado en Chromium, esto no va a ser un problema y si además me soluciona los tres problemas que tengo con Brave, entonces es muy posible que haga el cambio. Estos tres problemas seguramente de alguna forma u otra tengan solución, pero quiero aprovechar la coyuntura para probar ARK porque por lo que he visto podría solucionármelos. Uno de ellos es que en Brave y en cualquier sistema de Chrome tengo toda esta parte de arriba ocupada con pestañas, con la parte de navegación, con todo el tema de extensiones. Es verdad que tengo un modo pantalla completa, pero el navegador no está muy bien optimizado para funcionar así. Por otro lado tengo una serie de pestañas que me gusta tener siempre abiertas, pero que al final en el día a día me distraen un poco. Imagínate que yo quiero estar enfocado ahora mismo en algo, en cualquier momento me puede dar la tentación de volver a Gmail, revisar las tareas que están abiertas, revisar los emails que están abiertos, las conversaciones con mis compañeras y esto me hace ser menos productivo. Y el tercer tema es que yo muchas veces estoy trabajando en dos vistas a la vez y para trabajar con dos pestañas tengo que abrirme dos navegadores. Al final cuando vuelvo aquí uno de los navegadores se me pierde, empiezo a abrir ventanas sin darme cuenta y todo se me descoloca mucho. Luego no encuentro donde tenía las pestañas abiertas y todo esto. Por tanto con varias de las funcionalidades que tiene ARK creo que esto me va a ser posible, pero como no lo he probado nunca me lo voy a descargar aquí contigo y vamos a probarlo. Tienes que tener en cuenta que a día de hoy ARK solo está disponible para macOS y hay una beta privada para Windows, así que si te interesa y estás en Windows puedes acceder a esa beta privada. Así que volvemos aquí, nos lo descargamos y vamos a instalarlo. Te voy a ahorrar toda esta parte porque tampoco te interesa mucho y ahora vamos a abrir ARK por primera vez. Wow, hay que reconocer que la primera impresión, cómo se abre el navegador por primera vez es bastante impresionante en cuanto a diseño. Pero bueno, al final esto es una primera impresión que tampoco aporta mucho en el día a día, así que vamos a ver cómo funciona. Lo primero que nos pide es crear una cuenta para sincronizar pestañas. Una cosa que no me gusta mucho es que no te permite utilizar el navegador sin crearte una cuenta y eso la verdad que me parece un poco absurdo. De hecho con Brave lo voy a utilizar sin problema, sin una cuenta, pero bueno, hemos venido a jugar así que creo la cuenta y continuamos. Vale, ya hemos creado la cuenta, ahora nos dice que vamos a acelerar todo esto y te pide que le indiques cuál era tu anterior navegador. En mi caso era Brave y ahora me pide cuáles son las aplicaciones que utilizo más a menudo. En mi caso YouTube, Gmail, el Calendar también, y X, las demás no las suelo utilizar muy a menudo, así que le damos a siguiente. Nos dice que recomienda traer pocos bookmarks para empezar y que es fácil importar el resto después. Vamos a saltarnoslo, de momento no quiero ni siquiera importar. Y aquí nos permite configurar el tema, de momento tampoco me interesa. El tema de controlar trackers o anuncios y finalmente si queremos activar ArcMax que utiliza inteligencia artificial. Yo en este caso lo voy a activar y nos dice si hacemos Arc el navegador por defecto. De momento vamos a decirle que no hasta que terminemos el vídeo y decidamos lo que vamos a hacer. Muy bien, buenísimo. Pues ya tenemos aquí nuestra tarjeta de Arc indicando que hemos terminado el proceso. De momento la verdad que el proceso de instalación es muy intuitivo, paso a paso, y deja muy claro lo que hay que hacer en cada punto. Así que una experiencia muy buena. Nada, le damos a iniciarnos y aquí nos muestra una serie de elementos para empezar a utilizarlo y entender muy un poco cómo funciona. Vamos a ampliarlo ya. Nos dice que podemos hacer pin de las pestañas para guardarlas para después. Típico favoritos, ¿no? O marcadores. Los spaces, que es algo que he visto, aunque no lo entiendo demasiado bien, pero que creo que me podría servir para eso de estar en foco en distintos elementos a la vez. Por ejemplo, lo que comentaba de tener en un lado las pestañas que quiero tener abiertas normalmente, pero que tampoco quiero estar accediendo todo el rato a ellas. Pues podría tener una parte de trabajo más intensivo, otra parte de investigación cuando estoy centrado en algún otro tema y otra parte incluso de personal. El tercer elemento que comentaba que me puede interesar es este, el de tener dos pestañas abiertas a la vez. Muchas veces estoy trabajando con dos pestañas a la vez. El tenerlas abiertas en una vista partida me permite que no tenga que tener abiertas dos pestañas a la vez o dos ventanas de Chrome o de Brave, como era el caso. Y nos indica aquí que abramos nuestra primera pestaña. Cuando le damos a Command T, en vez de abrir una pestaña nueva, nos abre esto, que es muy interesante, porque normalmente ya se nos echa encima aquí la pestaña con la pantalla principal o lo que sea. Y esto es como mucho más limpio, ¿no? Recuerda bastante al Spotlight de Mac y puede ser muy cómodo. Supongo que aquí ahora puedo escribir algo, por ejemplo, Android Reference. La verdad que va muy rápido, muy ligero. Supongo que estilo Chrome, aunque yo diría que va un poco más rápido, aunque eso, bueno, imagino que es algo personal. Y si lo que quiero es tener pantalla completa, tengo aquí una barra lateral que la verdad que no aporta mucha paz, pero como yo normalmente utilizo un monitor ultrawide, al final me sobra mucho espacio en los laterales y tampoco me molestaría mucho tenerlo abierto. Pero imagínate como en este caso, que yo estoy grabando y no quiero que se me vean o las pestañas abiertas o las páginas en las que suelo entrar, etc. Lo que puedo hacer es cerrarlo aquí y ahora tengo por defecto una vista completa que me ayuda muchísimo en las grabaciones, a centrarme en lo que estoy haciendo. La verdad que este es un punto muy interesante. Una forma rápida que ya había leído de abrir y cerrar la pantalla lateral es utilizando Command S. Por lo tanto, puedo estar perfectamente trabajando y si quiero cambiarme otra pestaña, le doy aquí y moverme. La verdad que eso es bastante cómodo. Y entiendo que también habrá otra forma sencilla de cambiarse entre pestañas, porque si yo le doy aquí a User Guide con Command Click, fijaos que se me ha abierto una nueva pestaña. Puedo navegar haciendo click aquí, pero claro, ahora me gustaría poder moverme entre pestañas. Entiendo que habrá una forma fácil. Parece que como en el Command T puedo moverme entre ellas, entre las que tengo abiertas, pero imagino que habrá también una forma de rotar entre ellas. Si le doy a Control Tab o Alt Tab, que es lo que me saldría natural, parece que no va. Pero bueno, seguramente haya una opción. La verdad que la parte de trabajar a pantalla completa es genial y me viene muy bien primero para el foco, la concentración, el no despistarme con otras pestañas que tenga abiertas. Y sobre todo lo que te comentaba, para mí para grabar es súper cómodo sin tener que andar cambiando a la pantalla completa, que siempre es un paso extra que me complica un poco las cosas. Lo siguiente que quiero probar es el apartado de espacios porque es el que me serviría para separar esas herramientas que suelo tener abiertas, pero a las que prefiero no tener acceso todo el rato, de otras cuando estoy en modo investigación, por decirlo de alguna forma. Así que me voy a crear un modo que sea trabajo. Aquí fíjate que puedo crear para el espacio distintos temas. Puedo elegir el tema claro, tema oscuro. Luego podemos elegir un color específico y cambiarle la opacidad y algunos detalles más. Yo no voy a tocar de momento lo de los temas, pero sí que me voy a crear el espacio. Además fíjate que puedes tener varios perfiles, igual que en Prom, pero además dentro de cada perfil puedes tener distintos espacios de trabajo. Me voy a crear este espacio y fíjate que ahora tengo uno general y otro de trabajo. En este de trabajo, pues lo que te digo, podría tener abierto mi Gmail, el Calendar, vamos a ponerlos aquí para tenerlos a manos siempre abiertos y la app que utilizamos para organizarnos, para llevar los proyectos, que es Plutio. Una vez que las tengo aquí, ya me puedo mover al General otra vez, seguir a mis cosas y luego volver al espacio donde tengo las pestañas abiertas habitualmente. Y de esta forma me entra menos tentación de estar entrando ahí cada vez. Así que en esta parte también me cubre lo que andaba buscando y la tercera parte que hablábamos era la de partir en dos la pantalla. Vamos a probarlo a ver cómo funciona. Imagínate que yo aquí quiero tener mi herramienta de organización al lado de mi herramienta de calendario. La puedo poner en un lado o en el otro y tengo las dos abiertas a la vez. Además, puedo ajustar el tamaño según me interese. Así que es verdad que aquí el Gmail ya se rompe. Debería cambiarse a un formato que fuera más tipo móvil o algo así y no lo hace. Pero bueno, entiendo que otras páginas que sí que estén preparadas como esta, fíjate, sí que se adapta al tamaño disponible. Además, quitando el menú lateral, me queda mucho más espacio. E imagínate en un ultrawide. Lo bueno que tiene esto además, fíjate, es que realmente trata esto como una única pestaña. Entonces yo podría tener mi Gmail y mi Plutio por separado. Aquí me lo he vuelto a abrir en la misma, pero a ver, vamos a entrar. Los puedo tener por separado y luego incluso mantener una vista en la que los tenga los dos a la vez para trabajar en conjunto. Esto me parece súper útil porque si siempre utilizo dos herramientas a la vez en conjunto, el tener una pestaña ya preparada para ello me parece muy interesante. Así que el tercer punto también lo cubre. Sería interesante y no sé si se puede hacer que se pudieran abrir hasta tres a la vez porque en un ultrawide perfectamente caben tres ventanas. Pero bueno, ya con dos la verdad que es muy interesante. Esto por lo visto tiene muchas más cosas. En este vídeo tampoco voy a adentrarme mucho más. Sí que quería probar una cosa que he visto que funciona en Google y es que si hacemos una nueva búsqueda en Google, por ejemplo, cómo desarrollar una app en Android. Interesante, que aparecemos por aquí. Y cuando nos ponemos por encima muestra como una pequeña ventanita que la verdad que es muy interesante porque te hace un poquito de resumen. Y así te puedes hacer una idea de lo que vas a ver dentro sin necesidad de entrar. Además, fíjate una cosa muy interesante que acabo de descubrir por casualidad. Si le das al click normal te entra en la página. Si le das al command click te lo abre en una nueva ventana. Por aquí lo tenemos. Y si le das al alt click lo que te hace es abrirtelo al lado. Tal forma que puedes estar viendo aquí los resultados. Ah, fíjate, sí que abre tres ventanas. Acabo de darle otra vez al click y me va abriendo ventanas una al lado de la otra. Así que podemos tener tantas ventanas abiertas a la vez como queramos. Pero puede ser muy interesante ir viendo. Pues yo que sé, estoy por aquí, abro este recurso. No le pienso dar al aceptar ni al rechazar. La verdad que esto me pone de bastante mal humor. Pero bueno, eso es otro tema. Y podemos ir viendo en el lateral las distintas opciones. También he leído que hay otra cosa muy interesante que no sé cómo se hace. Que es que puedes abrir la ventana como un pop-up dentro de esta propia ventana. Es un poco por encima de que va la página y si quieres ya la puedes abrir a ventana completa. Ya te digo, esto no sé cómo funciona. Pero también me parece muy interesante para no ir abriendo ventanas una encima de otras. Sino que puedes ver un primer vistazo y si quieres y te interesa adentrarte más. Bueno, ¿y cuál es mi veredicto después de haber pasado por este navegador por primera vez? La verdad que me parece muy interesante. Tiene funcionalidades que en otros navegadores o bien no tienen o bien están un poco más escondidas. Y que a mí en lo personal me van a venir muy bien por todos esos temas que te comentaba. Que veía que le faltaban a los otros navegadores. Así que tras esta prueba me comprometo a probarlo una semana completa. Y ver cómo es mi experiencia con este navegador para ver si decido hacer el cambio o por el contrario me quedo con Brave. Necesito probar cómo es el día a día, cómo son las interacciones cuando abro muchas ventanas o cuando quiero moverme de unas ventanas a otras. Ya que inicialmente no están tan visibles. Y para todo esto obviamente necesito mucho más tiempo que esta prueba que he hecho aquí en vivo y en directo con vosotros. Así que dime qué te parece el navegador. Si lo estás utilizando, cuéntame cómo lo utilizas en los comentarios. ¿Qué es lo que más te gusta? Si no, como yo, si quieres, anímate a probarlo. Y cuéntame si quieres que dentro de un tiempo vuelva a hacer otro vídeo contándote mi experiencia utilizándolo. Espero que te sea de ayuda.